Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, hablándoles de nuevo Carlos Ochoa en su espacio Evangelio Veraz. Hoy nuevamente vamos a estar poniéndole la lupita al señor Torito, pero como se debe poner, de acuerdo a las escrituras, no de acuerdo a mitos, leyendas y fantasías animadas católicas, no. Hoy vamos a estar mirando cuán realmente es el purgatorio que él dice predicar, porque lo enseña capa y espada y sabemos que esto es una falsa doctrina, esto es una falsa enseñanza que está llevando a la perdición a muchas personas, que esto de igual manera es extra bíblico y que aún dentro del mismo catolicismo no se han puesto de acuerdo. Entonces vamos a estar reaccionando a un video nuevamente del señor Toro. Hoy aquí vamos a exponer con las escrituras estas mismas mentiras que se encarga de regar para cientos de miles de personas que obviamente como buenos no lectores bíblicos caen fácilmente en esta trampa. Sin más preámbulo vamos a estar escuchando al señor Toro y vamos a estar mirando realmente qué es lo que nos enseña la palabra de Dios. Pero antes de esto vámonos con la intro de Evangelio Veraz. Nos vemos en un momento. Ok, vamos a empezar a escuchar aquí a lo que dice el señor Torito y vamos a empezar a reaccionar y a confrontar este tipo de falsas enseñanzas con la palabra de Dios. Obviamente vemos que él tiene mucho auditorio, auditorio como decía hace un momento, que no tiene Biblia, no conoce Biblia y obviamente se vuelve esto tristemente un circo en los cuales simplemente por hacer una serie de monerías y de payasadas va a arrastrar con un convencimiento efímero a muchas personas que no conocen las escrituras. Pero vamos a escucharlo. Hoy me han pedido que hablemos sobre el purgatorio. ¿Es bíblico el purgatorio? Ustedes y yo escuchamos siempre los hermanos separados que dicen, búsquenme en la Biblia donde aparece la palabra purgatorio. Si comienza a buscar en la Biblia la palabra purgatorio, ahí se muere porque nunca la va a encontrar. Y en la Biblia la palabra purgatorio no. Bueno, la enseñanza, la doctrina, sí, que cuando usted y yo hemos hecho algo malo, tenemos que purgarlo, pagarlo. Los hermanos separados dicen, eso se hace aquí en la tierra, aquí uno paga todo, pero después que uno se muere, uno no paga nada. Eso es mentira. Yo debemos decirle a los católicos lo que enseña la iglesia católica con fundamento bíblico. Y a los hermanos separados, igual. A los católicos, ¿para qué se lo digo? Para que se fortalezcan en la fe. ¿Para qué se lo digo a los hermanos separados? Para que ellos sepan el por qué en la iglesia católica se enseña esto. Que lo crean o no lo crean, pregúnteme si me importa. No me importa. Porque Jesús cuando mandó a predicar, dijo, vaya a predicar en el evangelio a toda criatura. Él aquí nos confirma que con las escrituras nos va a enseñar realmente que el purgatorio, aunque no está explícitamente manifestado allí con el término purgatorio, que allí sí está el concepto, que eso es lo que vamos a mirar realmente cuán iluminado está el señor torito con un purgatorio. Lo segundo que vemos es que, de manera burlesca, siempre suele decir lo poco que le importa, lo que utiliza como forma despectiva o llama a los hermanos separados. Pero por encima a un tipo de personajes como estos se le ve el odio y el resentimiento hacia el protestante. Simplemente tratemos de hacer una apología correcta y tratamos de desmontar todos estos engaños que nos quieren vender hoy en día a través de lo que llaman religiones de Dios. Unos engaños y unas patrañas para alejarnos de la palabra de Dios. Vemos que el señor torito, más que decir la verdad, lo único que hace son puras monerías, por los chistes con el fin de simplemente ganar adeptos a sus falsas enseñanzas. Cuando le contaron al rey, el rey lo llamó y entonces de ahí en adelante, versículo 32, escuche. Entonces, llamándole a su señor, le dijo. Llamándole a su señor. ¿Quién es nuestro señor? Jesús. Llamándole a nuestro señor. Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Toda aquella deuda te perdoné? Porque me rogaste. ¿No te debías tú también tener misericordia de tu consiervo? ¿No tenía que tener misericordia del otro? Como yo tuve misericordia de ti. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Siga. Entonces, su señor. Aquí viene la con la ayuda de Lupita. A ver si existe el purgatorio. Relájense, respiren profundo. A ver si existe el purgatorio o no existe el purgatorio. Entonces, su señor. Entonces, su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. ¿Otra vez? Así. ¿Hasta que qué? Hasta que le pagase todo lo que le debía. ¿Otra vez? Hasta que le pagase todo lo que le debía. Pregunto, ¿lo mandó al infierno? No. ¿Cómo sabemos que no es el infierno? Porque va a pagar... No. Dice, lo mandó a la cárcel, a los verdugos, hasta que pagase todo lo que debía. Y después que pague todo lo que debía, ya queda libre. Ya purgó. Ya pagó. ¿Cómo lo llamamos nosotros en castellano para que la gente entienda? Purgatorio. Donde usted va a pagar todo lo que debe y después podrá salir. Así. Muerde el cebo. En castellano dice él, purgatorio. Donde usted va a pagar todo lo que usted debe y después va a poder salir. Obviamente, esa doctrina se refiere a que usted va a ir a pagar eso en la otra vida. No en esta vida. O sea, cuando usted se muere, usted se va para el purgatorio a pagar todo lo que aquí no pudo pagar Cristo por usted. Y después de eso, usted va a salir. Y ustedes vieron el texto que estuvo utilizando una barrabasada. Algo anda mal. Se cogió las escrituras aquí así y las torció hasta más no poder. Pero vamos a realmente a mirar esto hasta qué punto es cierto. Bueno, primero que todo, antes de refutar esta pésima exégesis. Y no la llamemos exégesis. Eicégesis, porque esto es malintencionado, esto es pésimo. Tenemos que tener claro, por lo menos históricamente hablando, de dónde sale este concepto de purgatorio. Esta doctrina del purgatorio nace precisamente en Trento, Italia, en el siglo XVI, en el concilio de Trento. Y a raíz de esta misma doctrina inventada por el Papa de Turno, se viene otra bola de nieve arrasando con nuevos dogmas y nuevas doctrinas que obviamente se tenían que adherir a esta misma postulada. Entre las cuales se encuentran las benditas ánimas del purgatorio. Obvio, hay un purgatorio, dentro de ese purgatorio tiene que haber unas ánimas sufriendo. También a la vez de estas almas estar en el purgatorio, pues se tienen que inventar otras doctrinas para saber los medios y los mecanismos cómo van a poder sacar esas almas de ese purgatorio, de ese sufrimiento. Entonces allí es donde aparecen las maravillosas, por lo menos en esos momentos, las maravillosas indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? La vacuna, quítate en la platica. O sea, vemos que esto tiene hasta un origen de pronto un poco ambicioso, un poco codicioso. Como hasta el mismo tema del purgatorio tiene un trasfondo monetario. De hecho, el famosísimo inquisidor católico Juan Tesle dijo en algún momento, tan pronto como en la caja la moneda suena, el alma del purgatorio vuela. Wow, manera de sacar almas del purgatorio. Como le dijo Lutero, si tiene tanta potestad el Papa de sacar por dinero las almas del purgatorio, ¿por qué no lo hace por amor? Pero no solamente las indulgencias eran un mecanismo para poder rescatar las almas del purgatorio, también aparecieron los rosarios a María. Y aparte de los rosarios a María, con el tema de la idolatría y desplazar la misma obra salvífica de Jesucristo, también comenzaron las misas. Esas misas, en otras palabras, sacrificiales, que hacían sino renegar del sacrificio de Cristo. Entonces vemos que detrás del purgatorio se vienen otras doctrinas que obviamente tienen que ir ancladas a la misma para poderse justificar. Y esto ya se vuelve una bola de herejía. En ese mismo concilio de Trento, también se definieron otros dogmas muy bien inventados y muy bien rebuscados, digámoslo así, tales como la veneración a María, el celibato sacerdotal, etc. Ahora, yo sé que muchos quizás que conocen un poquito más que el católico promedio o el apologista católico me puede decir, no, pero es que el concepto de purgatorio existe desde mucho más antes que Trento. Y yo podría estarle respondiendo, no, pues sí, tienes razón, es antes que Trento. En Trento simplemente se definió como dogma, pero ya la idea venía desde mucho antes y tienes razón. De hecho, se remonta hasta tiempos de Platón, cuando el mismo Platón filosofando contempló la posibilidad de un mismo purgatorio. Y aún se encuentra mucho más atrás de Platón, pues el mismo Platón se valió de la ideología o del pensamiento egipcio. Dicho esto, por eso es que el mismo concepto purgatorio tiene una cuna totalmente pagana. Pero para nada, cristiana. Esta doctrina es tan rebuscada y aún tan controversial dentro del mismo catolicismo, que el mismo Benedicto XVI en el año 2011 dijo, el purgatorio es un fuego interno. Dándole una connotación más en esta vida terrena, como tipo de aflicción del alma o emoción del hombre, a un estado en la eternidad. Sigamos escuchando a Torito. Ya queda libre, ya purgó, ya pagó. ¿Cómo lo llamamos nosotros en castellano para que la gente entienda? Purgatorio. Donde usted va a pagar todo lo que debe y después podrá salir. ¿Y quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Lupita, por favor. A ver, a ver si Dios lo va a hacer o no lo va a hacer. Si nos va a pasar lo mismo a nosotros o no. Ponga cuidado. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. ¿Lo hará Dios o no lo hará con nosotros? Si hay el purgatorio, si lo hará Dios, lo protestante dice, no lo hará. Créale a su pastor. No dijo nada. Se celebra y sonríe cosmonerías, como si la Biblia le hubiera pronto acolitado el concepto o la idea de un purgatorio, cosa que no hizo. Pues eso lo cree simplemente el que se deja engañar del encantador de indoctos, como lo llamo yo. Mateo capítulo 18 versículos 23 y 25 para resumir un poco lo que él supuestamente está enseñando. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10 mil talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso sino que fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Bueno, vemos que de esta lectura que hicimos aquí, traté de hacerla un poco rápido y ahí fue donde él saca supuestamente lo que acaba de leer el sustento para el purgatorio. Vemos que ahí no hablan de ningún purgatorio, no hablan de un lugar intermedio entre el infierno y el cielo o entre la tierra y el cielo o entre la tierra y el infierno. Para nada, ahí porque simplemente dice hasta no da pie para simplemente decir es que van a salir, tienen que salir. En ningún momento lo dice. Lo primero que tenemos que tener claro en este texto de forma obvia. Número uno, se está tratando de una parábola y como tal hay que entenderla. Lo segundo que tenemos que tener claro es cuál es el énfasis de la enseñanza en esta parábola y son las consecuencias de no perdonar, pero jamás de lo jamás es un purgatorio. Tercero, el énfasis que Torito hace para el purgatorio se encuentra en el versículo 34 que acabamos de leer, en ese hasta. Lo que desconoce Torito es que esta enseñanza de Mateo 18 es una enseñanza analógica del mismo Jesús de Mateo capítulo 5, versículos 25 y 26 y dice lo siguiente. Ponte de acuerdo con tu adversario entre tanto que estás en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y se has echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces vemos que efectivamente es analógico y él está utilizando también un tipo de parábola y que es obviamente igual, analógico, es el mismo concepto de Mateo 18. Ahora, en este texto que acabo de leer, a diferencia del anterior, sí se menciona un lugar eterno, mostrándonos con esto que no solamente este texto es complementario al otro, sino que da más claridad en cuanto al lugar que se va a pasar la eternidad. No da pie para especulaciones de Torito, ni de purgatorios, ni de engaños católicos. La Biblia es una totalidad y como tal se debe de leer, no mutilándola, para sacar estas falacias y estas herejías. Entonces vamos a leer el contexto de este último texto que leímos y nos vamos a dar cuenta de qué lugar están hablando. Mateo 5.21 en adelante dice Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, que esto es como decir tonto, quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí ya vemos prácticamente la primera mención de un lugar eterno de forma clara, infierno, que en el original griego es geena. Y aquí de forma clara sí se menciona ese lugar eterno. Nada de purgatorios ni inventos católicos. Sigamos leyendo que este es el contexto de lo que él nos está enseñando. Verso 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, mire como dice Por tanto, o sea, este por tanto es el consecutivo de esa narrativa de ir al infierno. 24. Deja allí tu ofrenda delante del altar. Anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto entre tanto que estás en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al algo así y se has echado en la cárcel. Aquí vemos que esta cárcel es un reflejo, una metáfora de lo que es el infierno mencionado ya en dos versículos anteriores. Verso 26. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta, hasta que pagues el último cuadrante. Entonces vemos de forma muy clara que ese hasta que hace alusión a una cárcel y esa cárcel a su vez está haciendo alusión a qué? A un infierno. Y vemos que este pasaje es analógico al mismo de Mateo 18 mencionando ese hasta. Que no habla de ningún purgatorio, señor Toro. Por favor, póngale la lupa y no engañe a la gente ingenua que no lee las escrituras. Entonces recuerden, aquí vamos a seguir escuchando a Torito, pero recuerden que él hace énfasis en ese hasta. De hecho es en el minuto 5. Vamos a volver un poquito hasta el minuto 5 para que vean que de ahí es donde él dice que ese es el purgatorio, ese minuto, ese hasta. Porque va a pagar, no, dice, lo mandó a la cárcel, a los verdugos, hasta que pagase todo lo que debía. Y después que pague todo lo que debía, ya queda libre, ya purgó, ya pagó. Ahí está el purgatorio, mis queridos. Para el encantador de indoctos, ahí ya hay un purgatorio. De hecho, si lo tomamos en el contexto como lo acabamos de ver, se refiere al infierno. Señor Torito, hay que leer la Biblia. Menos catecismo, más Biblia. Entonces, ¿cómo es la forma de interpretar de él? ¿Cómo es la exégesis católica? Como de ese lugar va a salir, entonces no puede ser el infierno porque del infierno nadie sale. Y obviamente no se está refiriendo ni al cielo tampoco. Entonces, ¿qué va a ser? Un lugar inventado purgatorio. Ahora, yo hago una pregunta muy clara. El versículo está diciendo que él va a salir. Por el hecho de que diga hasta es porque literalmente va a salir. Aunque allí se esté utilizando la preposición griega eos, que es la palabra hasta, que este está denotando el límite de una acción o de un momento o de un tiempo, también esa preposición eos en el griego también nos muestra un límite de infinidad. O sea, no necesariamente va a llegar un momento en el que se va a acabar ese hasta y va a empezar algo diferente. No, también está mostrando un límite de infinidad. Con el versículo que les voy a mostrar a continuación que también tiene la preposición eos, vemos que no necesariamente ese hasta ya está delimitando un tiempo o un lugar. Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Esta es la respuesta que Jesús da a Pedro cuando Pedro le dice, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Hasta siete. Y Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino hasta, o sea, eos, la misma preposición que está haciendo uso Torito para mostrar que si hay un límite, pero ahí ese límite que supuestamente dice eos, vemos que Jesús lo hace infinito. Ahí Jesús está colocando un límite, decir, es que vamos a perdonar setenta veces siete. No, ese es un simbolismo de demostrar cómo se debe perdonar siempre, de forma eterna. Siempre se debe perdonar, pero no es un límite como lo quiere mostrar el señor Torito para inventarse un purgatorio. Hasta este momento ya miramos un contexto previo de ese hasta y vimos que había un infierno que precisamente estaba recreando ese hasta. Ahora vamos a mirar también un contexto posterior a ver de qué están hablando si hay un lugar que precisamente nos puede limitar ese hasta. Ahí mismo en Mateo capítulo 5, versículo 27, que es después de lo que acabamos de leer, en adelante miren lo que dice. Oíste es que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo fuera de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces vemos muy claro que del versículo 21 al 26 nos hablan de un infierno, hablar mal del hermano, decir cosas que no se deben decir del hermano. Y en medio de estos versículos es donde aparece ese concepto hasta. Está el tratar mal a los hermanos como causal de ir al infierno, aparece el concepto hasta y más adelante, en el versículo siguiente, en el 27 en adelante, nos habla de el adulterio como causal de ir al infierno. Y se habla de tres veces el infierno. Entonces yo creo que blanco es, frito se come y gallina lo pone. ¿De qué lugar eterno estaría hablando la Biblia sino más que infierno? Entonces vemos muy claramente que en Mateo 5.26 y en Mateo 18.34 se nos dice en resumidas cuentas que estos personajes o este personaje no saldrá de allí hasta que pague todo. ¿Realmente nosotros estamos esperando que allí pague algo? Si vamos a hablar con sentido común de acuerdo a como Jesús utiliza las mismas parábolas, piensen por un momento. Este individuo no pagó absolutamente nada estando en libertad. ¿Cómo podrá pagar estando preso? Inteligente, ¿no? O si no pagó estando vivo, ¿cómo podrá pagar estando muerto? O será, como dice el señor Torito, quizás como lo trata de manifestar él en sus falsas enseñanzas, que la moneda de pago para Dios es el castigo del hombre. Dios no se cobra a sí mismo con el castigo del hombre. O me puede surgir quizás una pregunta un poco más amplia y es que de pronto el sacrificio de Cristo no fue suficiente y no alcanzó para pagar todas estas deudas. O de acuerdo a la cosmovisión o la interpretación católica, entonces ya entiendo que los que van a pagar de pronto por él son la familia, de pronto pagando misas y a través de rosarios por el alma de la persona. Aquí sí algo es muy claro, mis amados hermanos, y es que Jesús apela a una figura literaria llamada hipérbole. ¡Una exageración! Quiero que culminemos realmente mostrando y enseñando lo que dice la Biblia referente a este tema, dejando los mitos y leyendas del señor Torito. Ahora sí, diría yo bien claro, pongámosle la lupa. Primera de Juan 1.7 dice, Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su hijo, nos limpia de todo, resalten esas palabras, de todo pecado. No sé hasta qué punto no sea claro este versículo, dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Será que se nos queda pegado algún pecadillo por allá que tenemos que ir a pagar el purgatorio romano? Seguidamente el versículo 9 nos da la solución diciendo lo siguiente, Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, repitamos, de toda, toda maldad. Entonces vemos que la Biblia habla de un absoluto, habla de una limpieza total y habla de una sola moneda de pago. No hay más moneda de pago, solamente la sangre de Jesús. En Juan 19.30 dice lo siguiente, Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Me parece muy tremendo es porque la palabra griega para consumado es la palabra tetelestai, que significa el pago absoluto de todo. O sea, no están diciendo que la factura quedó pagando para allá, dele la propina al mesero, dele la propina al hombre, ponga usted su monedita allí, ponga usted su aporte. La salvación de Jesucristo o la salvación que Jesucristo nos propuso no es una salvación como hacemos nosotros con los amigos haciendo vaca para pagarla. Él pagó toda la deuda. Hebreo 10.12 al 18 dice, Pero Cristo, habiendo ofrecido, repita, una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, tenemos aquí un testigo de ello y es el Espíritu Santo. El cual después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más, oiga, nunca más me acordaré de sus pecados. Y transgresiones, pues donde hay remisión de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces yo creo que estos versículos que acabamos de leer de Hebreos derrumban cada uno de ellos todo este falso argumento. Primero que todo, tenemos un testigo de ese pacto que se menciona allí, llamado Espíritu Santo. El cual dice que no se acordará jamás de esos pecados. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto, Señor Toro, usted está mencionando que Dios es desmemoriado? ¿O será que el desmemoriado es usted o el ingenuo es usted queriendo pretender un ser más sabio que Dios? Y nos termina diciendo simplemente que ya no habrá más ofrenda por el pecado. Lo que usted está proponiendo con ese engaño de purgatorio. Terminemos con el último texto. Hebreos 9.27 dice, Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. ¿Y después qué? De esto el juicio. Lo dice muy claro mi querido Señor Torito, Señor Engañadorcito. Con Biblia en mano y con lupita, yo tengo una lupa más grande que la suya. Nos muestra la palabra de Dios muy claro que hay una sola muerte. Y después de esta muerte sigue el juicio inmediato, no un lugar intermedio. No lugares en los cuales o a través de los cuales usted, con la iglesia que usted dice representar, pretenden engañar a las personas literalmente para llevarlos al mismísimo infierno. Porque eso es lo que propone esa doctrina. Al caguetear pecados, decirle a las personas sigan en sus vidas livianas, alejados de Dios, alejados del conocimiento de la palabra de Dios, para que cuando abran sus ojos se encuentren ya condenados. Y pensaban que tenían una segunda oportunidad, cosa que la oportunidad es en esta vida, Señor Toro, no después de ella. Esta es la única oportunidad, como lo acabamos de ver en muchos textos que acaba de leer, y faltan muchos más. La palabra de Dios es para vivirla en esta tierra. Y tenemos que tener claro de que lo que no pudo comprar o pagar la sangre de Cristo, no lo va a pagar usted con sus mentiras y con sus engaños, Señor Toro. El purgatorio no existe. No se dejen engañar, lean la palabra de Dios. Y como siempre les suelo decir, mis amados hermanos, no soy el mejor de todos ni el mejor apologista, pero les enseño lo que otros, y menos Toro, no hacen. Bendiciones.